Lo importante era ganar, lo importante era ganar. En el momento obviamente me dio bronca porque sabía que me tenía estudiado por ahí chiquito porque el entrenador arquero me conoce, galloso y creo que en el último segundo pensé en cambiarla y no. Pero bueno, son cosas de partido, me dio bronca porque era importante, pero bueno, después pudimos conseguir el gol, un triunfazo porque lo necesitábamos y bueno, ahora contento. O sea que Romero le hizo un gesto a Galloso cuando lo ataja, pero decís, ¿te conoce por qué? ¿Habitualmente lo pateas ahí? Sí, sí, por eso te digo, porque me di cuenta después cuando decís vos que le hizo el gesto a Galloso que la mayoría de los penales lo venía pateando abierto, pero bueno, como te digo, en el último segundo pensé en cambiarlo y me lo atajó, pero bueno, ya está.